Ay, Levín, Levín, ninguna de las dos cosas. Ni somos modernos, ni estamos hablando de cuernos. Como cualquier pareja, estamos viviendo una nueva etapa. Ah, debe ser una etapa en donde ahora está incluido el doctor Rocamora, ok, ok. Gracias. No, no, te diría que estamos en un momento de amantes rencorosos. No, pero el progreso, el camino hacia la felicidad. Una buena definición, ¿no, mi vida? Sí, la verdad que sí, sí. Javier me fue infiel. Ah. Con Erika. Es una devolución de favores, entonces. No. No. Mirá, nos estamos reconciliando como podemos. En el amor de fórmula. Es hora. Disculpen, tengo que volver a la guardia. Sí, a la verdad. Hacemos un cafecito en mi oficina. Ok. Dale. ¿Tu segundo papá? Sí, lo quiero mucho, Rafa. Yo también te quiero mucho. Mi mozo es este, ¿eh? Perdón, que viste que él dice todo lo que piensa. Desde que empezó a hablar es así, como de familia, que él dice lo que piensa y lo saca. Está bien, está bien, ¿qué hace? ¿Se ve la cantidad de úlcera que se va a ahorrar este chico? Ustedes son como de la familia. ¿Qué digo como de la familia? Ustedes son familia, ¿o no? Claro. Y el nene se da cuenta. Sí, y este nene también se da cuenta que era familia. Sos tonto, sos celoso. Qué poquito. En la casa siempre fuimos a sumar familia al corazón, siempre. Y cuanto más seamos, mejor. Bueno, pero esa es la mejor familia, ¿no? La que uno se va haciendo en el camino, la que uno quiere de verdad. Porque yo, si les digo y les cuento un poquito de dónde vengo, la familia que me tocó... Bueno, tampoco somos perfectos nosotros, ¿no? Con lo que tenemos, ¿eh? Con este... Esa es la mejor familia que tuve. Y miren que estuve en bocha de lugares, ¿eh? Pero de corazón es la primera vez que me siento en una casa de verdad, que tengo un hogar, de verdad. ¿No le gustó la carne? A probar. Sí, vamos, llegamos con la carne. ¡Dinemo, dinemo! No, no comemos birra. No, no tomo nada. Vamos a brindar nada más. ¡Dinemo, brindamos porque es rinda. A ver, dale, dale. Con el asadito que te mandaba este rapaz. ¡Bien! Y a comer. Espero que les guste. Sí, ahora sí, basta. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Felipe está bien? Eso que escuché, ¿no? Lo que dijo Santiago sobre la... Homofobia, Leticia. Homofobia, sí, 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 sí. No tiene que ver con los golpes que te dieron, ¿no, Gastón? Decime, Gastón. ¿Te confundieron con un gay? No, Leticia. No me confundieron. Soy gay. Posta, ¿te dio electricidad? Uy, perdón. No, 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 todo bien. Es que fue una sensación rara, no sé. Ya está, déjalo. Es que seguro que sé yo. Con el día que tuve, estoy recargada. Pero por favor, no hablemos de problemas. Sí, sí, es verdad. Dijimos que nada de problema. No se termina más, el día aparece. Hola, hermoso. ¿Cuándo tenés un ratito para mí hoy? Me muero por verte. ¿Todo bien? Sí, 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 sí. No pasa nada, no pasa nada. Marcela y yo tenemos una relación... para toda la vida. Son de esas que... que duran para siempre. Nunca nos íbamos a separar. Pero se separaron. ¿Vos nunca estuviste casado? Sí, sí, estuve casado. Pero el matrimonio no es para mí. Eso es falta de amor. Falta de amor. Nosotros no sé, para mí fue poco tiempo. Una crisis que por suerte ya está pasando. De hecho... En los momentos difíciles de Marce, cuando ella no podía ver... yo me convertí en su todo. Yo era sus ojos, era su bastón. Era su contacto con el mundo. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Y no te digo lo que fue. Fíjame, Melina. No sabes qué madrasa. Qué madrasa. Por eso no... No hay manera de que nuestra relación se corte. Vamos a estar unidos... toda la vida. Rocamora no te jode. Rocamora es un... payasito de circo. Es un enano de jardín. Marcela y yo vamos a estar unidos. Hasta que la muerte nos separe. Por eso yo necesito que lo entiendas, ¿le bien? Leandro no lo entendió. No lo entendió, no lo entendió, no lo entendió. No lo entendió. De que se mete con Marcela es... hombre muerto, ¿sabés? Hombre muerto. De hecho, él tuvo suerte. Se fue enterito a la tumba. Yo a vos te mando en pedacito. Literalmente. Espero que lo entiendas, Levin. ¿Sí? ¿Qué haces? Nada, nada, camino. Camino y me estoy tratando de sacar el asco que me provoca estar con Levin, con Javier, yo, en el medio. Bueno, bueno, tranquila, tranquila. Está muy nerviosa, para un poco. No, no puedo, no puedo. Bueno, tenés que parar. ¿Qué pasó? Levin vio nuestro beso en el pasillo. Ah, ahí vamos. No le gustó nada. Y claro, ¿cómo le va a gustar? Es lógico. Quiso estar con vos todo el tiempo, ¿no? Además de una oportunidad te lo hizo saber. No, esto es por Javier, por Javier. Entonces la culpa es por Javier. Pero si Javier sabe lo que pasa, lo que pasa entre nosotros. Si Javier sí, Levin no. Javier me estaba obligando a fingir que estamos volviendo. ¿Qué? Me está obligando a fingir que estamos juntos frente a Levin. No estaría entendiendo la parte en que Javier te está... Me extorsiona, Javier. Me está extorsionando. Hago lo que él me pida porque me extorsiona. Es eso. Nunca me imaginé una cosa semejante de Gastón. Gastón gay. Nunca me lo había imaginado. ¿Gay? Sí, homosexual, Felipe. Ah, no puede ser. ¿Y él te lo contó a vos? Sí, me lo contó a mí. Gastón. Gastón Uriarte gay. ¿Le gustan los hombres? ¿La pueden cortar? Es que no caigo, hija. No puede ser. Gastón es gay. Y yo estoy feliz de que se haya animado a hablar. Feliz. ¿Vos lo sabías? Sí, obvio que lo sabía. Es gay, ya está. Súperenlo, no lo van a poder enganchar conmigo. No sé si quieren enganchelo con mi hermano. Ni idea. Ay, por favor. No digas barbaridades. No saben lo contenta que estoy de haberme ido de casa. Son tremendos ustedes dos. Bueno, perdoname que no podemos ser tan modernos como ustedes. Pero realmente no nos entra en la cabeza. No entendemos que pudo al pasado. Que este muchacho, ¿qué le pasa así de golpe? No, no fue así de golpe. No fue así de golpe de un día para el otro. No. Claramente no se animaba a hablar. Bueno, hay cosas que mejor no decirlas nunca, ¿no? Y no, con la reacción de ustedes dos, obviamente que no le iba a decir nunca. Nunca se iba a animar a hablar. ¿Perdón? A ver, ¿por qué no se estás hablando así? A ver, ¿y cómo quieren que les hable? Gastón, Uriarte, gay. ¿Me estás cargando? Es que no la esperábamos, hija. Bueno, yo no esperaba algo mejor de ustedes. Me hubiera encantado sorprenderme, pero la verdad que no. Son uno peor que el otro. ¿Viste la cara que puso Leticia? ¿No? No importa la cara que puso Leticia. Lo importante es que vos le dijiste tu verdad. Yo siempre chequé cuando uno decía estas cosas era como que se liberaba. Como que se sacaba una mochila. Yo no me estoy sintiendo así. Me mataron a golpes y ahora Leticia se cree que yo soy una enferma. Bueno, Leticia, ¿de dónde viene? Del pueblo, ¿de dónde venís vos? El marido va a opinar igual, te van a mirar igual. ¿Por algo te viniste para acá? Sí, pero los que me pegaron no eran de mi pueblo. O sea, ¿vos te das cuenta que yo asumo la cabeza del closet y pumba, dos portazos en la cara? Sí, sí, es duro. Es duro y va a ser difícil siempre. Es así. Hay que convivir con gente así. ¿Qué querés que le hagamos? Pero vos tenés que estar tranquilo. Vos le dijiste tu verdad. Vos estás siendo quien sos de verdad, ¿entendés? Sos libre. Mire, y para mí, después de lo que dijo Leticia, tus golpes, todo esto que pasó fue por algo. Y vale la pena. ¿Por qué? Porque todo es libre. Tenés tu identidad. No tenés que dejar que te ganen, que te vengan a decir cosas. No tenés que escucharlo ni siquiera. Los que están mal acá son ellos, no sos vos. Sí, tenés razón. No voy a aflojar. No, ¿cómo vas a aflojar? No, para nada. No tenés que aflojar. Y es más, tenés que hacer la denuncia en la policía. No, eso no sé que sea... Sí, yo sé. Tenés que hacer la denuncia, de verdad. Te va a hacer bien a vos. Y aparte, para mí es un paso importante. Es un paso que vos tenés que dar. ¿Por qué? ¿Por qué te acercaste a tu papá? No sé, está mal. Está mal. Está mal. Sí, ma, ya sé. Ya sé, me equivoqué. Pero pensá que vos no me contabas mucho. Yo no sabía la historia. No me hablabas. Yo pensé que estaba bien. Bueno, igual lo bueno tuvo. Que es que encontré a Ebe. ¿O no? ¿Sabés qué? Con Ebe vamos a enfrentar a papá. No. Sí. No. Sí. Mirá, yo sé que te da miedo. No. Mami, escuchame, yo sé que te da miedo. No. Pero vamos a ser fuertes. No, no, no. No lo hagan, no lo hagan. No. Mami, ya le prometí a Ebe. No, no, va a ser peor. Va a ser peor. Ma, en algún momento hay que desenmascararlo. No puede salirse con la suya. No puede ir por la vida así como si nada. Nos lastimó, nos separó, nos hizo mal. No va a lastimar más. No quiero. No. No quiero. No quiero. Está bien, está bien, tranquila. Ya está, ya te entiendo. Ya está, no pasa nada. Mirame un segundo. Ya está, mami, de verdad. Mirame. Yo te juro que nunca más te voy a poner una mano encima, ¿sí? Confía en mí. Yo te lo juro. Te extorsiona con Farías, con Farías. El Javier. A esta altura ya no me sorprende nada. No, no, no. Pero este tipo no tiene límites. Por ahora lo vengo manejando bastante bien. Es un monstruo. Lo dijimos infinidad de veces, pero es un monstruo. Qué lástima que lo descubrí tan, tan tarde. Está complicándose esto, ¿no? De un lado el bueno, de otro lado el malo. Por un lado Farías, el bueno. Por otro lado Mansilla, el malo. Y yo, que vengo a estar así como el tercero en el discórdia. O sea, un triángulo complicado. O sea, Mansilla, Farías, Ríos. Y yo que el cuarto, el cuarto en discordia que está... No, se está complicando mucho esta situación. ¿Qué, qué? ¿En qué te quedaste pensando? En Levín, en Javier. ¿Levín? Claro, sí. El quinto en la trama. Pero no, en serio. Realmente es raro. ¿Por qué a Javier le interesa tanto fingir una reconciliación frente a Levín? Es raro. Y él estaba raro. Javier estaba raro. Es raro, sí. Sí. Ah, otra vez. ¿Cómo te pasa, garazo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tranquil. 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 Ey, bebé. ¿Estás bien? Sí, bueno. Vamos, bien, no. Bueno, claramente no estoy en uno de mis mejores días. Bueno, no te preocupes. No, no, no sé qué me pasa. No, no. Te pido mil disculpas, realmente. A veces el estrés nos puede jugar en una mala pasada. El trabajo. Estrés, ojalá. Tranquil. Es la primera vez que me pasa esto en mi vida. No te preocupes, no somos máquinas. Somos humanos. La próxima. Te lo debo. La próxima. Ahora relajá, ¿sí? Es fenómeno, Libby. Ese por foto del churi le entró con todo. Sí, mirá, se me cae la boca. No es porque sea mi hijo, pero te juro que es como que es lo más lindo del mundo. Es un crack, es hermoso. Para comer se lo beso, ¿eh? Che, Rafa, te quería decir, ¿viste eso que dijo Ibi? Que quiere que vos seas su segundo papá y esas cosas que le salió a él, ¿sabes? No, sí, ya sé. Bueno, no sé, a lo mejor había pensado que era alguna cosa mía y no, porque, ¿viste? Él es como que, es como yo, salió a mí que dice, siente algo y ¡pum! Sí, ya sé, ¿por qué hubiera pensado otra cosa? Ya sé. Bueno, qué sé yo, no sé. No, además me di cuenta cuando me lo decía, como me lo decía. Me lo decía con el corazón, me mató. Vos serías re buen padre, ¿sabes? Te re veo. No sé, como que conectás desde lo profundo con los negros. Uy, Peti. ¿Sabés lo que veo? Chispas veo. Chispas, si quieren comer uno al otro, está acá hay onda, mal, mal. Sí, 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 sí. ¿Quién le va? ¿Vos venís para qué? ¿Qué querés ver? ¿Qué querés ver? Tenés que crecer mucho para ver todavía. Me están limpiando la parrilla. ¿Qué querés ver? Bueno, me voy a ayudar. No, 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 pará. No, no, no. Vos no querés ayudar a Grace a levantar la mesa, porque si no la torta de chocolate la vas a comer el día del arquero, vamos. ¿Cuándo se le da el arquero? ¿Cómo cuando se le da el arquero? ¿No sabés cuándo se le da el arquero? Sí. Es que si no levantás la mesa, no hay torta de chocolate. Venga, que torta de chocolate. A mí los pibes me matan. Me pones un chico al lado y ya está. No importa nada, soy feliz. Lo sé. Sí, me encanta. Bueno, tenemos un olor a humo. Vamos a bañarnos. El precio del asado. Igual ponete asado, lo que sea. Es más, estaba más bueno que vos, imagínate lo que era el asado. Me hace bien tenerlo de cerca, de verdad. A mí también. No sé, es la primera vez, te juro que siento que todo puede cambiar, que podemos avanzar, que le puedo dar un futuro a Evie, formar una familia. Y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón. De repente estabas frente a mí y fue el marido. ¿Era la doctora Marino? Sí. ¿Y qué dijo? Que mañana te viene a ver sin falta. Ah, bueno. Bueno, ahora tranquilos, ¿no? Relajarnos un poco, poner la cabeza un poco en blanco. Para vos va a ser un poco imposible poner la cabeza en blanco, sino para tu cabeza, ¿no? Pero intentalo, por lo menos. ¿Eso es tan dulce? ¿Sí? Bueno, de tus tres jalanes, puede ser que sean más tiernitos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué carita, Marce? ¿Estás bien? No, fue un día largo, la verdad. Estoy muy cansada. Tengo una guardia movida, bien movida. Sí, tremenda. Tremenda guardia. Muy bueno. Bueno, parece que vos también, ¿no? Tenés una carita, ¿qué? ¿Yo? Bueno, puede ser que después de la guardia haya pasado por el bar de Cata a tomar algo. ¿Qué es así? Muy bien. Mirá. Y perdóname que te pregunte, me sale el padre. ¿Y qué? ¿Fuiste sola o...? Con tu hijo. Ah, caramba. ¿Con mi hijo? ¿Mi hijo? Ah, sí. Muy bien. Está avanzando. ¿Cómo? ¿Avanzando? ¿A dónde? ¿A dónde? No. Claro, es que pensé que ustedes, claro, como salen, toman algo y por ahí. ¿No? No, no. A ver, no es que salimos, sino que nos encontramos de casualidad. Igualmente después lo llamaron y se tuvo que ir, así que no pasa nada. ¿Con amigos? Con gente, me dijo. No sé, se ve que se acordó que colgó a alguien y se fue. Pero bueno, en fin, yo estoy muerta, así que nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Con gente. Odio que me contesten con gente. ¿Qué es gente? Guarda vos, qué pesó. ¿Qué es gente? Pero qué es gente. Decime qué es gente. Es un sustantivo colectivo sin ningún tipo de discrimin... ¿Qué pasa? No sé qué me pasa, pero que no sospeche nada, Ebe, por favor. No, tranquila, tranquila. Tranquila. ¡Mierda! Toma de raíz. Qué lindo que está acá, ¿eh? Esta es la parte que más disfruto del día. Sentarme con vos, relajar con una birrita. No puedo tomar yo, tía. Está estricta, pegó. Un traguito. Un brindis, un toque. Che, escucharme, Rafa. Estuve pensando, no voy a viajar a la costa. No, 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 no. Quiero tener quilombo con Celeste. Tranquilízate. Me voy a quedar acá porque le quiero meter al full, al Team Farías y estoy metido con eso. No, no, no. La verdad. Se me la va a agarrar conmigo, después la conocé como es. Sí, sí, sí. No quiero tener quilombo, no. Se calentó, se calentó. Ves, te estoy diciendo. Dímelo contar. Pero bueno, Rafa, ella lo sabe, ella me entiende. Yo quiero estar acá, quiero estar acá con vos, entrenarte. No jodás, pide. Yo quiero ir por ese título, que vos no, es re importante. No, yo también quiero que te quedes conmigo, que estés conmigo. Pero no, no quiero tener problema con mi hermana. No, pero no pasa nada, pará. Porque te estoy diciendo que estuve pensando y si me ama me tiene que amar como soy. Yo, cuando ella le agarró esta locura y dice la cota de ponerse un puestito, la banqué. Estuve con ella, la apoyé. Si me quiere, me tiene que querer como soy. ¿Te puedo contar mi experiencia? A mí el amor me llegó dos veces en la vida. Con Paulita y con Marcela. Bueno, para mí ahí estás. A vos te llegó con Celeste, entonces defendelo. Es mi opinión, no sé defenderlo. Sí, sí, pero... Bueno, se me causa lo que te digo, no es joda. Después te la vas a agarrar conmigo, así no me dijiste. Yo te tengo que decir las cosas conmigo. Para mí estás equivocado de igual. ¿Cómo qué? Con Jessy para mí también te llegó algo. No es por meter fichas, ¿eh? No te pongas nervioso, agarrás cerveza. Pero para mí, no sé, algo hay. Sí, estoy entrando en este momento. Sí. No, 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 no hubo ningún inconveniente con la doctora Ríos. Controlada, sí. Mancilla. Santana, Mancilla funciona así. Lo único que le importa es su mujer. Su mujer y que nadie se meta con ella. Ese es su único problema. Sí, pero sí están juntos. Acabo de estar recién con ellos. Sí. Santana, ¿podemos activar los pagos? Sí. Perfecto. Muy bien. Estamos en contacto. Genial. No hay una forma de entrar a mi oficina, vos, ¿eh? No. Ahorrate el discursito de las jerarquías. Sé lo que estás haciendo. Extorsionás a Marcela. Qué bajo caíste. No, no, bájame vos el tonito mío. Vos y tus amenazas. Qué feo que es tener a la gente amenazada, ¿eh? No te creas. A mí me gusta que la gente me obedezca. Ah, ¿sí? Sí. Es un error. Si sometés por la fuerza a la gente, le das un poquito de margen y no sabés cómo te la cobran. ¿No te escuchás? ¿Me estás amenazando vos a mí? No, no te estoy amenazando. Te estoy avisando. Te sigo el juego por Marcela. ¿Ves qué lindo que te amenazas? ¡No me interrumpas! Te sigo el juego por Marcela. Pero si les llegás a hacer algo, si les llegás a lastimar, voy a dejar de ser yo. Y te juro que me voy a convertir en el ser más oscuro del planeta. ¿Se enojó mucho tu amigo? ¿Mi amigo? ¿Qué amigo? El que dejaste plantado ayer. Ah, sí, mi amigo. No, no, no. Se la bancó, se la bancó. Bueno, él también me ha dejado de darpe varias veces, así que nada. Estamos a mano. Ah, bueno. Se manejan muy bien ustedes. Más o menos. La verdad que no me gustó dejarte sola en el bar. O sea, sé que no habíamos ido juntos, pero sé. Creo que la estábamos pasando bien, ¿no? Sí. Eso de no hablar de problemas estaba bueno. Saludita mediante. Podríamos repetirlo, ¿no? Sumarle una cena. ¿Te va? Sí. Ah, a ver, no me hago cargo de las descargas eléctricas, ¿eh? Pero dale, sigo obvio. Cuando quieras. Cuando me digas. Vemos dónde. Dale, dale. Bueno, quedamos así. Ok. Nos vemos. Chao. Se dieron la noche. Ahora charlita en el pasillo. Parece que no es verdad que no pasa nada entre ustedes. Vi unas miraditas ahí. No, no. A ver. Nos llevamos bien. Eso seguro. Pero nada más. Nos llevamos bien. Bueno, una lástima porque te miraba lindo, ¿eh? Bueno, acá no tenés. ¿Por qué no vas al grano? Bueno, tengo noticias de Santana. ¿Buenas o malas? Mi informe hizo que Santana recapacite. Y se reactivan los pagos a la clínica del Plata. Bien. No sé cómo manejar a Santana. Sí, ya veo. ¿Y cómo seguimos? Santana está esperando un detalle de los pagos pendientes. Incluyendo los porcentajes de todos nosotros. Yo se lo mando. Perfecto. Nos entendemos, vos y yo. Bueno, no comenzamos muy bien, pero sí, ahí vamos. La verdad. Pero está todo bien. Creo, ¿no? Vos desde clínica del Valle y tus derivaciones. Nosotros acá operando. Podríamos hacer muchas cosas juntos. Me parece que te faltó Santana en la ecuación. Ups. Acto fallido. Yo me pregunto, ¿hace falta realmente Santana? No lo sé, ¿no? Porque si nos estamos llevando tan bien y teniendo a Erika que se encarga de los números, de las cuentas, es la mejor. ¿Hace falta que Santana esté en el medio, che? ¿Qué? Yo creo que tal y como están las cosas, no. Pero no hace falta que me contestes ahora, ¿eh? Pénsatelo. Cualquier cosa me avisás. Uy. Upa. ¿Se me mató? No sé. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? La estaba buscando Marta, ¿la viste? Ah, Martita está en el descanso. ¿Te ayuda en algo? No. Bueno, sí. ¿Qué dice? Sí, le podés cambiar el suelo al paciente de la 206. Ah, sí, sí. Voy a hacer la rondita ahora. Iba a cambiar el suelo. Yo lo cambio. Ey, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Ahí, sentate acá. No, no, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Segura? A ver. Lávate tú, Lé. Ey. Mirame. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Amor, pero... Ey, ¿seguís igual? ¿Ves que no podés comer comida hindú? Tanto picante. Me encanta la comida hindú, sí. ¿La cuida usted, doctor, entonces? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, María, gracias. Sí, yo me cago. ¿Qué pasa? Sácame de acá. ¿Te fue bien? ¿Con los estudios? Y sí, Felipe. ¿Con qué va a ser? No, bueno, estuve acá hablando con Gastón. Me lo crucé en el pasillo. ¿Qué te dijo? ¿Hablaron algo? Hablamos. Permiso. Sí, querido, pasá. Acá les traigo la factura. Está detallada la internación anterior, la operación y todos los estudios realizados. ¿Cómo van a abonar? No, a mí lo que me está pasando es que me siento muy mal, disculpenme, me duele y todo. Si me puede mandar una enfermera después. Ya la llamo, mi amor. ¿A usted le parece que es un momento apropiado para venir con facturas? Mi marido está convalesciente todavía. Recién acaba de salir de hacerse un estudio y ni siquiera le han sacado el suero, señorita. Además, no sé qué es lo que me quieren ya cobrar, si todavía no me dieron ni siquiera el alta, ¿no? Me dan el alta y después seguro. Bueno, hagamos una cosa. Voy a llamar a la enfermera, les dejo la factura y quiero que sepan que cualquier cosa, si se extiende la internación, se factura aparte, claro. Permiso. Sí, sí, sí. Sí, 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 cómo no. ¡Pero esto es una barbaridad de plata! ¡Mirá! A ver, Leticia, tranquilízate un poquito. Hasta el abuelo Florero no van a cobrar acá. A ver, ¿pasó algo? Sí, como que me dio una electricidad. Cuando nos vemos, Bru, hacete un espacio para mí. No me llames ni me escribas más, ¿ok? O sea, no es que no me gusta, a ver, sí, es lindo, es simpático, tiene su onda, pero, no sé, hay algo que no me cierra, ¿entendés? No, la verdad que no entiendo. Es como medio misterioso. ¿Misterioso? ¿Misterioso cómo? Raro. A ver, vos a Santi lo ves y es más transparente, no sé, sabés lo que siente, lo que piensa, etc. Este es como que, no sé, lo miro y no lo termino de ver, hay algo que no termino de ver, no me cierra. Bueno, hay gente que uno nunca termina de conocer, igual yo no me enroscaría, que sé, yo no creo que sea nada malo. No se me puede saber. Con Ebe vamos a enfrentar a papá. Ma, en algún momento hay que desenmascararlo, no puede salirse con la suya, no puede ir por la vida así como si nada, nos lastimó, nos separó, nos hizo mal. ¿Cómo andas, mi reina? Bien. ¿Eh? ¿Te veo bien? Muy bien. ¿Estás muy bien? Sí, sí, sí. Estás bárbara. Ya estaba pensando, pudiera buscar las colchonetas y hacemos ejercicio toda la mañana, ¿querés? Ya vengo, espérame. Bueno, tranquila, ¿eh? Con el calmante que te inyecté y las vitaminas del suero, ya verás cómo te vas a sentir mucho mejor. ¿Y cuánto tiempo tengo que tener el suero? Porque no quiero que Evelina me vea así. ¿Cómo sigue esa paciente? Mira que es un poco caprichosa. Metele analgésico, así no molesta. Está bien, se le ha pasado el dolor. ¿Evelina llegó? No, no llegó. Y tranquila, no va a llegar, está en la clínica. Y si llega, seguimos con el cuento de la intoxicación por picante. Oh, qué imaginación que tenés. Sí, sí, claro que sí. Me tendría que haber dedicado la literatura fantástica yo. No te preocupes, que en cuanto el medicamento te haga su efecto, te vas a sentir muy bien. Bueno, gracias. Bueno, de nada, que me tengo que ir a la clínica. Cualquier cosa, me llamáis. Sí, sí, claro. Gracias, ¿eh? De nada. Bueno, gracias, te acompaño. No, 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 no. Me abre el portero. Cualquier cosa, me llamáis. Quédate con ella. Gracias. Me estoy asustada. ¿Y si estoy entrando en la etapa terminal? No, para, para. No digas eso. Me estoy quedando sin tiempo. Shh, para. Sin tiempo para hacer todo lo que tenía ganas de hacer. Ya cambié todos los sueros, ya dejé todo en orden. Si podés pegar una botita más tarde. Dale, Rafa. Yo me ocupo de todo el día. ¡Rafa! ¡Ey! Gracias. ¿Qué haces? ¿Caspeón? ¿Cómo andás? ¿Y qué andás? Bien, no, lo veo Pedro, parece que es un empacho que se lo va solo. Ah, un empacho, ¿eh? No pasa nada. ¿Vamos a hacer una cosa? ¿Dieta estricta? ¿Eh? Como la misma que hago yo. Te pones collando en dos minutos. Nada de chocolate, nada de caramelo, nada, ¿eh? Bueno. ¿Estamos? Me te saludé ahora. Pero no te podés poner así de loca, Celeste. Bueno, pará. Tratame bien, ¿eh? Es tu hermano. Es tu hermano. Se quedó sin entrenador. Lo tengo que ayudar. No, no te estoy psicopatiando. Hablame bien. No me cortes. No me cortes. ¡Betty! ¡Mono! Ayúdame, hermano. Me dieron un puntazo. ¡Ah! Lo iba a dejar con Gray, ¿viste? Pero siempre la vio molestando. No, dejalo conmigo. Bueno, no sé si vos querés. Si vos lo dejás. No, pero vos tenés que hacer cosas. Sí. No, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Ya está, ya terminé de trabajar. Estaba yendo para el gimnasio. ¡Vamos! Bueno. Pará, pará, que nos dijo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Querés? ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Me pongo celosa, che. Ah, vamos. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Dale, las dejo. Chao. No, no te rogues, no te rogues un beso nada más. Yo te re banco, Rafa. Vamos, papá. 10 puntos, ¿eh? Vamos, nos vamos al gimnasio. Bueno, portense bien, ¿eh? Voy a boxear un poquito a este, ¿eh? Te lo sacás bueno. ¿Qué mierda se saca, pedazo de loro? ¿No te acordás, gafanate de la casa de Rafa? Casi saca. Tocá, tocá para la clínica. Dale, dale, tocá, tocá. ¿Qué clínica, Gil? No puedo ir a la clínica. Estoy metido en una pesada. Necesito que me cosan el listo. ¿Qué cosa qué? Yo no sé coser. No podés ir para acá. Faría sabe coser. Es enfermero, ¿no? Llamalo. Faría, ¿qué Faría? Yo lo llamo Faría y a vos te mata, te desfigura. ¿Vos estás loco? ¿Pero qué va a desfigurar, gato? Te estoy diciendo que lo sabés. Buena onda, ¿no? Sí, re. Para decirlo de lo mismo, pensé que iba a ser todo más formal. Nada que ver. ¿Viste? Pero bueno, fue un avance. Haber hecho la denuncia, en el NADI. Muy bien. La verdad, te felicito. ¿Cómo te sentís? Raro. Un poco expuesto. Bueno, bastante expuesto. Bueno, pero te sentís un poco más liviano también, ¿o no? Sí, también. Bueno, eso está bueno. Claro que sí. Uy, chicos, tengo una urgencia y me tengo que ir ya. Los veo después, ¿sí? No, no, tranquilo. No, tranquilo. Mira, yo estoy muy contento, de verdad. Te la estás bancando y eso es muy importante. Es un paso muy importante para vos, ¿no? Con ayuda todo más fácil. Y bueno, te dijimos que te íbamos a bancar. Acá estamos. Yo lo que necesito, Santi, es que me empieces a bancar un poco menos. No, no lo entiendo. Es una tortura tenerte cerca para mí. Perdón, pero es la verdad. Acá están todas las copias que me pediste. Bien. ¿Necesitas algo más? Sí. ¿Por qué no me mirás a los ojos? Porque estaba mirando las fotocopias. ¿Qué te pasa? Me pasa que hasta acá llegué. Y me parece que ya fui claro con vos, Erika. ¿Vos me estás diciendo que no a mí? Sí. ¿Vos sabés lo que te está jugando con esto, no? Lo tengo clarísimo. Y si decirte que no me cuesta el trabajo, ok. Me voy. Pero esto no va más. Hola, Luis. Venga a ver a Valeria. ¿Cómo usted qué? Valeria desapareció. ¿Qué? Sí, desapareció. No está por ningún lado. No sé, no la encuentro. No sé, no la encuentro. No sé, no la encuentro. Bueno. ¿Cómo? Por acá. ¿No tenía una sed? Eso, a los calmantes. Pero te sentís mejor, ¿no? Un poco, sí. Qué suerte. A ver. Esto. Ahí. ¿Qué me mirás? ¿Cómo me cuidas? Quiero que estés bien. Siempre querés lo mejor para mí. Obvio, siempre. Te miro y me acuerdo ese primer día que... que nos conocimos en la facultad. Yo no me lo olvido más. Y me pregunto qué hubiese pasado si... ese día que me senté al lado tuyo en el bancón... en lugar de mirar a... al gran profesor Mancilla te hubiese mirado a vos. Si al menos te hubiese mirado un poquito... hubiese descubierto esos ojos hermosos que tenés. y sería todo, no sé, tan... diferente. ¡Oh, qué copado! Ah, viste, yo sabía que te iba a gustar. Está bueno, ¿eh? ¿Vamos a entrenar un poco? ¿Te gusta entrenar? ¿Qué haces, Petti? Eh, ¿por qué estás cerrado? ¿Qué pasó? Está... Está el mono. Llegás justo, Farías. Mi hermanito no quería llamarte. Pará, pará, Rafa, pará. ¿Qué carajo haces acá? en mi casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.